María Galindo, candidata al Congreso de Podemos-Porteruel, reiteraba en Alcañiz su apuesta por crear un nuevo modelo social en la provincia con el fin de sostenerla y hacer frente a los históricos problemas a los que se enfrenta. Aseguraba además en el mitin que es necesario dar lugar a nuevas medidas para impulsar el tejido económico turolense, en especial en el caso del medio rural. La candidata también reivindicó infraestructuras fundamentales, dijo, como la Nacional 232, para garantizar el corredor cantábrico-mediterráneo, un reparto más justo de la PAC que beneficia pequeños agricultores y ganaderos, un plan de ahorro energético, así como que el FITE se destine a crear tejido productivo en la provincia y no a poner parches a donde no llegan los presupuestos ordinarios. El líder aragonés, Pablo Echenique, arropó a Galindo en un acto multitudinario.